Bueno, en realidad, lo que queríamos decir, lo que quería era, bueno, comunicarles que de común acuerdo con el club hemos dejado de ser los entrenadores de Barcelona, expresarle que independientemente del partido de hoy, agradeciéndole absolutamente a todos, felicitando a un gran rival como ha sido el Atlético de Madrid a lo largo de toda la temporada, donde nos ha tocado enfrentarlo en Supercopa, en Champions y en la final de hoy. Felicitaciones para ellos, que lo han hecho muy bien y lo seguirán haciendo seguramente muy bien. Agradecerles profundamente al club, al presidente, a Subi, a Sandro, por haber confiado en mí. Lamento profundamente no poder haber alcanzado, ayudado a los muchachos a alcanzar los objetivos que normalmente el club se traza y que viene cumpliendo casi año tras año. Lo hemos intentado hasta el final, lo hemos intentado con mucha dignidad y nos hemos encontrado con un rival que ha sido mejor que nosotros. Muchas gracias por el respeto de siempre a toda la afición, a toda la gente que ha trabajado conmigo en el staff, gente de prensa, utilería, médicos, absolutamente a todos, porque nos han acompañado, nos han dado apoyo, nos han brindado un excesivo respeto y hemos trabajado con mucha cordialidad. Agradecerle al grupo de futbolistas, ya ni siquiera quiero hablar de sus cualidades como futbolistas, sino sus grandes cualidades como personas de bien. El club no solo tiene un gran patrimonio en cuanto a futbolistas, que eso realmente importa, sino también tiene un gran patrimonio en cuanto a calidad humana y eso ha sido invalorable y es lo que nos llevamos nosotros. Disculparnos con toda la afición, como decía antes, por no haber logrado los objetivos. Agradecerles a ustedes. Para nosotros ha sido un enorme orgullo dirigir esta institución. Como dije el primer día, admirábamos a estos futbolistas de afuera, los seguimos admirando de adentro y los seguiremos admirando, porque seguramente van a venir años muy buenos para ellos. Son grandes deportistas, son grandes deportistas, son grandes deportistas, son grandes personas, se lo merecen. Así que vaya mi profundo reconocimiento hacia los futbolistas. Les agradezco a ustedes también por cada conferencia que hemos pasado a lo largo de todo este año y bueno, ya no tengo mucho más por decir que agradecerles a todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.